Hola a todos, yo soy Calidoso y en el día de hoy vamos a aprender a crear un procedimiento. Lo primero que debes hacer es solicitar la plantilla de creación de procedimientos a la Calidosa mediante el correo electrónico sistema.calidad.agrosantamaria.com Una vez tengas la planilla, comenzaremos a diligenciar sus ítems. En el ítem de objetivos, escribes para qué fue creado el documento. Este objetivo debe ser claro. En el alcance, escribes el límite de funcionalidad del documento. En el tercer ítem de definiciones, escribes un pequeño glosario con el significado de las siglas o palabras presentes en el documento para que no genere confusión a la persona que vaya a leer este documento. En las políticas, escribes los criterios que definen las actividades del documento. En el ítem de actividades, escribes paso a paso del proceso a seguir para alcanzar el límite del documento, teniendo en cuenta los responsables que interactúan durante el proceso. En el ítem de documentos a consultar, escribes los formatos u otros documentos que interactúan con el documento que estás creando. En las consideraciones HSE, escribes las recomendaciones a tener en cuenta mientras realizas las actividades propuestas en el documento. Y en el apartado de firmas, solo escribes el nombre de quien elabora, revisa y aprueba el documento. ¡Y listo! Debes tener en cuenta guardar el documento y diligenciar el formato de solicitud de modificación de documentos y enviarlo junto con tu archivo a la calidosa. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Notilunes de Calidad. ¡Hasta luego!